La Secretaría de la Paz y el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, firmaron hoy una carta de entendimiento en pro de la salud reproductiva, con el objetivo de darle cumplimiento a compromisos pendientes regulados en los acuerdos de paz en temas de salud. Mirna Montenegro, representante de OSAR, enfatizó en la aprobación del decreto 13-2017, donde se indica la acepción del casamiento en personas menores de edad, aprobado por el Congreso de la República. Trabajaremos con CEPAS en espacios donde se generen estrategias de socialización, dijo Montenegro. Cuando el decreto sea publicado y entre en aprobación, la población va a necesitar saber que ya no pueden haber matrimonios de menores de edad, quienes casan a estos adolescentes, jueces, alcaldes, abogados, y todo ese proceso tiene que darse a través de socialización y a través de buscar estrategias que ofrezcan oportunidades para las y los adolescentes. Agregó que otra de las problemáticas que buscan erradicar son las muertes maternas, ya que el 90% de estas muertes son prevenibles y su causa radica en que las mujeres viven muy lejos de los centros de atención. El monitoreo que tenemos durante el primer semestre del 2017. Estamos hablando de 1.238 nacimientos en niñas entre los 10 y los 14 años. Estamos hablando de 1.238 casos de violencia sexual. Si hablamos de embarazo, de partos en adolescentes, que es entre 15 y 19 años, estamos hablando de 35 mil nuevos ciudadanos y ciudadanas en este primer semestre cuya madre es una adolescente menor de 19 años. Por su parte, Lourdes Chitumul, titular de la CEPAS, informó que también se estará trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y Salud Pública y Asistencia Social para identificar los factores y reducir los casos en embarazos en menores de edad. Para Deseate me informó Noé Pérez.